Y yo que pasa, estamos aquí Kiki Mission Crane y vamos a traeros el reward de Rise Si, otro, ya sabéis que hicieron ahí un reward, que si le pusieron la Q diferente Luego que si también le hicieron un reward visual Pero seguía estando todavía por debajo de los estándares ahora mismo del LOL Y en cuanto a habilidades, pues era un poco complicado de aprender a manejarlo También para el enemigo era un poquito complicado saber cómo iban sus cargas Y, pues, si lo dominaba bien tenía un poderío bastante curiosito, ¿no? Así que, reward total, aquí está el nuevo diseño Se ha amazao, ¿eh? Se ha amazao, chaval, dice yo soy un mago Pero yo soy un mago que está petao, chaval Y así está, está bien petao el auténtico Rise Y vamos a ver sus nuevas habilidades y animaciones, en este caso, primero, animaciones Bueno, ¿quieres ver una trama magica? ¡Vamos! ¡Tada! A ver, control 2 Hay que ser dos sonidos Me, y tú, y tú, un santo Bailecito Ahí está Y la risa La risa que vais a ver ahora cuando veáis la ultimate Porque es cosa... ¡Vamos! ¡Maravillosa! Bueno, vamos a explicaros las habilidades nuevas de Rise Y tiene unas cuantas Empezaremos por la pasiva La pasiva lo que hace ahora es dar mana máximo, básicamente Mientras más poder de habilidad Más mana máximo Y, por supuesto, las habilidades escalan a bonus de mana Aquí veis que tienen los numeritos azules Aparte de escalación A, B, por supuesto ¿Qué más hay que enseñaros? Ataques básicos, ¿no? Vamos a enseñaros los ataques básicos No me gustan Parece un ataque de los minions, sinceramente ¿Y qué más? Bueno, la Q La Q tiene dos efectos El primero es una pasiva Que dice que las habilidades WIE Pues te cargan una runa Que dura 4 segundos Y puedes acumular hasta 2 Y luego la activa Dice que básicamente disparas una bola Que hace daño Y que tiras esa bola Te quita las runas que tengas puestas ¿Vale? Es decir, no deberías de usar la Q A no ser que tengas Las dos runas acumuladas Puesto que si lo usas con las dos runas acumuladas Obtendrás un escudito Y aparte movimiento durante 2 segundos Ahí lo veis, ese efecto Vamos a ver la Q Ahí veis la Q Luego Tenemos la W Si me dejan de seguir los minions Mejor La W simplemente es un enraizar En la cárcel Todos estos minions están siendo Deleteados Ahí tenemos la cárcel Y vemos que tenemos aquí una runa ¿Vale? Muy bien Pues si disparáis Cuando tenéis una runa Si tiráis una Q Cuando tenéis una runa No hacéis nada adicional Pero si tenéis las dos Pues ahora vais a ver el efecto ¿No? Vamos a ver si Si vienen más minions Y lo hacemos Minions Ahí viene uno Ahí tenemos las dos Y veis que Pues obtengo un escudito Y velocidad de movimiento adicional ¿Vale? Está hecho para que lo combate De una forma fácil y sencilla ¿Qué más? La E La E es básicamente Un ataque que hace daño Que es trajeteado ¿Vale? Lo trajetáis así A ti Ahí lo veis Y Pues también carga una runa Pero aparte de eso Deja una marca al enemigo Que si luego usas una Q Pues le hace 60% más de daño Si luego usas una W Lo clavas durante el doble de tiempo Dos segundos en vez de uno Y Si usas de nuevo la E Pues hará que Salte A los objetivos que estén cerca Vais a ver Vamos a tirar Todas esas opciones Vamos a usarlo contra Los bichitos de aquí mismo Vamos a tirar aquí Uy Me he tirado el pinche que es Una E Y me la he cargado Que bien Una E Y otra E Ahí veis que se extiende Ahí veis el daño adicional De la Q Y no se porque me ha dado ahí unos tirones Vamos a tirar ahora Otra E Por aquí Y la cárcel Que veis que dura El doble de tiempo Pero Esta no es La La clave del Novo Raiz La clave del Novo Raiz Está en su ultimate Es lo mejor que tiene Y vais a ver Lo que hace Es que Raiz Crea un portal Que Que bueno Pues te puede transportar A 1500 yardas Bueno 1500 cosas Y Tras dos segundos Todo el mundo que esté Cerca de Raiz Será teletransportado A esa localización Vale Teleport en masa Si, si Un puto teleport en masa Vale Aquí lo vais a ver Y va a ser poco espectacular Porque estoy solo yo Pero es un puto teleport en masa Y Eso tiene las cosas Que Que tiene un teleport en masa Vamos a usarlo por ejemplo aquí Ahí veis Pum Pues todo el mundo Que estuviera en esa área Se teletransportaría conmigo Y eso Eso es una burrada Lo sabéis vosotros Igual que yo Es una auténtica locura Además Mira el cooldown que tiene Que Hombre Tampoco es bajo Pero tampoco es muy alto Es que es una habilidad Que es una locura Es una puta auténtica locura Tío Madre mía Con la habilidad Niño Ahí estamos Que se extienda todo Como si fuera un cáncer Uy Vaya Se murió Voy a tomar cárcel Para ti Vamos a ver ahora Como se muere el señor Ryze Porque Madre mía Eso de portal Flipa chaval El portal la va a liar Lo sabéis ustedes Vamos Se muere Tito Ryze El respawn por aquí Vaya Pues no hace respawn Pero vamos a ver Si tiene un vaqueito Me encanta como anda Ryze Así en plan Bueno No le importa nada Se le suda todo Bueno No es nada De otro mundo El vaqueo Pero bueno Pues lo dicho El teleport de Ryze Es La puta clave Vale que no tiene mucho rango Pero apuesto Apuesto a que si subes de nivel Cogerá Más distancia Y entonces Entonces cuando Pues llega el tema Gracioso De hecho Vamos a subir de nivel Y os lo enseño Efectivamente Aquí vemos que coge El doble de rango Y luego llegaría A 4500 A rango máximo Una auténtica locura Y por cierto Está bastante gracioso Lo de la E Ahora que me he puesto A pushear Para conseguir nivel Que vais Spameándola Y pues nada Va Extendiéndose ¿Veis que gracioso? Pero gracioso Es la ulti ¿Veis el rango En el minimapa? Espérate Que tengo que desbloquear La cámara Evidentemente Porque mirad El rango Imaginaros 4500 4500 Sería Hasta aquí Más o menos Una puta locura ¿Sabes? Se recorrería Básicamente Un tercio del mapa En masa Y una auténtica Puta locura Mira ¡Hala! Y todo el mundo Se vendría En fin Decidme vosotros Que os parece Esta ultimate Que os parece El nuevo Rise Espero que os haya gustado Like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Y que cualquier cosita En Arreba Que me he hecho un crane Pues me comentáis Lo que queráis ¿Vale? Así que nada Pues nos vemos